¿Qué hay gente de Limavaga? Hemos llegado hasta el Teatro Ensamble donde están haciendo todos los preparativos para presentar la obra Clímax con Andrea Luna, Valeria Bringas, Piero Negrón y Gabriel Gil. Acompáñenos a ver qué nos dicen los actores gente de Limavaga. Gente de Limavaga, ahora nos encontramos con Valeria Bringas. ¿Qué tal Valeria? Bien, gracias por venir chicos. ¿Se van a quedar a ver la obra? Por supuesto, porque nos cuentan que Clímax ha estado en varias ciudades del mundo, ha cruzado el continente desde España y ha venido aquí. Cuéntanos qué vamos a encontrar en Clímax. Claro que sí, para nosotros es un orgullo poder estar dentro de esta obra que está excelente, es una obra española justamente. Y bueno, Clímax tiene un conjunto de historias pequeñas como una especie de microteatro, pero que todas tienen una relación en común. O sea, le están haciendo la competencia acá. No, 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 no. Hay teatro para todos. No, porque en realidad a la hora que la vean vas a darte cuenta que es una propuesta muy distinta. Si bien hay historias separadas dentro de la obra en general, todas tienen una relación entre ellas, una conexión y todas tienen un mensaje muy bonito y como dice el nombre, todas llegan a un Clímax, que es lo que busca la obra, ¿no? Y se tocan temas que pueden ser tal vez un poco polémicos, que puede generarte un poco de, ¿no? Pero justamente eso es lo que nosotros tratamos de hacer con esta obra y es lo que creo que el director ha buscado, que es concientizar a muchas personas sobre los temas que ahora son más comunes. Cuéntame sobre tu personaje de lesbiana, me llama mucho la atención. Y supongo que la gente también, ver a Andrea Luna de Lesbiana, todos van a querer venir a ver, no sé, por esa curiosidad. Sí, bueno, es un nuevo, pero es la primera vez, es una de las historias. Todos tienen una historia homosexual y, bueno, lo hemos tocado con mucho cuidado porque sabemos que el público también es súper sensible a esos temas, más ahora. Bueno, lo he construido viendo amigas, etcétera, viendo, observando mucho. No sé si llegaste a ver la que se presentaba en el Teatro Pacífico Stop Kiss, que trataba también estos temas de lésbicos. No, no la llegué a ver, pero sí sabía, no la llegué a ver porque estaba en temporada, pero sí sabía de qué se trataba y me moría de ganas de verla. ¿Cómo interactúas con esos personajes? ¿Es nuevo trabajar con Valeria Obringas, con Gabriel Gil? Con Gabriel Gil estamos trabajando también en el Mago del País de las Maravillas, que es la hora de niños de la que acabamos de llegar. Volando, termina ahí, salen corriendo. Sí, con Piero había hecho también un musical para niños antes y con Valeria es la primera vez que trabajo. A ver, ve, ve, a ver. ¿Qué pasa? ¿Cuál es? Mira. ¿Qué tal trabajar con Andrea Luna, que ahí viene? Ay, con Andrellita lo máximo. Andrellita es muy capa, es una... Aparte de ser muy capa, es muy profesional, es muy tierna. Se nota la química. ¿Y la confianza? Clímax, clímax. Clímax. Cuéntanos, nos mencionaron que hacen tres personajes. Cuéntanos un poco sobre tus personajes. ¿Cuál te marca más en primer lugar? Bueno, son tres personajes bien distintos entre sí. El primero es un muertito que llega a su nicho y no sabe que está muerto. Andrea también hace muerto. Acá toda la gente... Es justamente la obra, como todos actuamos con todos, es justamente la obra que me toca con Andrea. Es un personaje que en vida ha sido el típico Casanova. Es un chico que se ha hecho a toda la chica. El papi. El papi, papi total. Luego tengo al gigoló, que es un gigoló que es un personaje gay, que es bastante afeminado. Ay, gigoló y gay. Es gigoló y gay. Pero se está intentando convencer de que de repente ser gay no es lo suyo. Por eso que se se reta a sí mismo a ser gigoló con mujeres. Y mi tercer personaje es este... Déjame recordar cuál es mi tercer personaje. Ah, tengo con Gabriel, con Gabrielito. Y tres, nomás son. Sí, es un personaje que también es gay, pero es un gay reprimido, que no sabe... Sus amigos no saben qué es gay, entonces él aparenta ser, digamos, heterosexual. Pero llega y se encuentra con esa situación de que su mejor amigo, que siempre le estaba enamorado, tiene una erección desde la mañana. Y él la ve y eso le comienza... Vemos a partes del personaje donde lo ves que quiere comer sus objetos de deseo y no puede, ¿no? Y bueno, al final, creo que lo que prevalece en esa historia es la amistad, ¿no? ¿Estabas haciendo cuántos personajes aquí? ¿Dos? Ah, tres. Tres personajes. Sí. De los tres, ¿cuál te marcó más? Ah, su... No sé, pero... Yo justo me dijeron... Bueno, la obra que menos habíamos trabajado, es la última, la que cierra, es como... Queremos que tu personaje sea español. Y yo... ¿Qué? Yo soy español, nací allá, pero viví como poco tiempo. Y de hecho voy... ¿El dejo no se te ha quedado nada? No, no, cero dejo, pero... ¿Cuántos años? Me quedé hasta los ocho. Ah, man, yo. ¿Y no se te pegó nada? No, no, cero. Es que también he estado acá años, ¿no? Catorce, por ahí. Es su cuenta, tiene 22. Y sí, me pidieron que sea español, entonces fue como para mí como... Ala, de puta madre, man. Y nada, me mandé con todo y de hecho ese personaje es locazo, es un masajista pastrulazo, pero... ¿Masajista pastrulo? Masajista y pastrulo, o sea... ¿Qué tal combinación? ¿Qué tiene acá su... ¿Su guiro, quizás? No, 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 su piedra, su piedra mágica, sí, le rezas. No, a lo caso, ¿no? Este... No, pero tienen que venir a verla si quieren saber de qué se trata la nota. ¿Qué limitación? ¿Y sabes lo que voy a decir? ¿A qué, ah? ¿O sea, eso? ¿A qué? Es aquí. ¿Qué ha pasado de estar con una persona en medio de... Chiquichiquicho, mira, otra persona en la casa de 10 de cosas y tú no puedes por las dos días de los guía? Ay, no. No, jamás no pasa. Quiero invitarlos a todos, solo vamos a estar tres semanas desde el 8, perdón, desde el 2 hasta el 18 de octubre. No se la pueden perder, la obra está muy divertida, lo van a disfrutar muchísimo, 8 de la noche en el Teatro Ensamble. Los esperamos con la obra Climax. Bueno, gente de Limavada, salimos una vez más del Teatro Ensamble, donde se acaba de presentar la obra Climax, un obrón que no te puedes perder. Así que, gente, si tú eres Geek, Otaku, Freaky, Teatrero o Maestro Pokémon, lo que sea, no dejes de asistir a estos eventos. Hasta la próxima, gente de Limavada.